Hola comunidad de Mindvalley, mi nombre es Jim Quick de Quick Learning y estoy aquí como siempre para ayudarte a aprender rápidamente. Una de las preguntas que más nos hacen en la comunidad es, Jim, ¿qué haces cada mañana? ¿Qué hace que tu cerebro sea más exitoso, con mayor nivel de atención, mayor nivel de productividad? Lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es que tengo un proceso para recordar mis sueños. Y tú dices, Jim, ¿por qué quieres recordar tus sueños? La razón es que a menudo, mientras pasas el día aprendiendo y trabajando para resolver problemas, resolver problemas es tu trabajo en tu vida y en todo lo demás. Cuando duermes, tu mente no se detiene. Tu mente inconsciente sigue trabajando en esos problemas y se te ocurren ideas y soluciones increíbles. El desafío es que en la mañana la mayoría de la gente no recuerda sus sueños, así que te enseño un proceso sobre cómo hacer eso. Lo segundo que hago después de despertarme es levantarme de la cama y hacer mi cama. Y tú piensas, Jim, ¿por qué eso es bueno para tu cerebro? Dos razones. Número uno, un ambiente limpio es importante para ti. Tú sabes que cuando uno limpia su escritorio, tu oficina, tu habitación, tienes una mente clara. La segunda razón es porque quiero comenzar mi día con éxito. La forma como haces algo es como lo haces todo. Así comienzas con excelencia. Tómate dos minutos y haz tu cama. Y es realmente genial porque cuando llegas a casa al final del día, se completa el círculo y regresas al éxito. La tercera cosa que hago es beber mucha agua. Tu cerebro es principalmente agua. Es 80% de agua. Y muchas personas se deshidratan. Bebe mucha agua. Es muy importante que tu cerebro se hidrate. Al dormir, pierdes mucha agua. Así que hidrátate a primera hora de la mañana. Entonces, ¿qué más hago? Me cepillo los dientes. Y piensas, Jim, ¿por qué te cepillas los dientes? ¿Cómo es eso bueno para tu cerebro? Lo que haces es cepillarte los dientes con la mano opuesta. Se ha demostrado que al usar la mano opuesta para comer o cepillarse los dientes, a medida que tu cuerpo se mueve, tu cerebro crece. Al cepillarse los dientes con la mano opuesta, en realidad creas más conexiones neuronales dentro de tu cerebro. Así que lo siguiente que hago es hacer un ejercicio de respiración profunda. La otra cosa, además de hidratación, que es buena para tu cerebro, es el oxígeno. Mucha gente se cansa y tiene niebla mental. Y lo que puedes hacer con tu fatiga mental, yo diría que la primera cosa es oxigenar tu cuerpo. Y lo cierto es que tu cerebro es el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de los nutrientes y oxígeno. Por eso es tan importante hacer ejercicios de respiración profunda. También hablamos de eso en nuestros programas. ¿Qué es lo siguiente que hago en mi rutina matutina? Me hago un poco de té. Hago lo que llamo un té para el cerebro. Tiene gotu cola, ginkgo biloba, melena de león y algunos ácidos grasos esenciales, muy buenos ingredientes que aumentan mi enfoque y mi memoria. Ahora, mientras bebo el té, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo un diario porque si quieres aumentar tu capacidad cerebral, es importante tomar notas. Y hago todo un proceso donde te enseño las mejores maneras de tomar notas para poder planificar tu día y también para escribir las cosas por las que estás más agradecido. Así que paso por este proceso de gratitud en mi diario porque siento que tu cerebro realmente se nutre de la gratitud. Si no puedes apreciar las cosas que ya tienes, no se te darán las cosas que realmente quieres. Entonces, ¿por qué me enfoco en la gratitud a primera hora de la mañana? Bueno, tengo mi tablero de visión y mis metas, todo lo que quiero, pero también tengo un tablero de gratitud por las cosas que estoy más agradecido por mi vida. Y si quieres sentir gratitud instantánea, solo cuenta todas las cosas en tu vida que tienes y que el dinero no puede comprar. La gratitud también es buena para tu cerebro. Hay un artículo de portada en la portada de la revista Time sobre las supermonjas que viven 80, 90 y más. Y si te preguntas cómo, ¿de dónde proviene esa longevidad? Tiene que ver con su fe emocional de gratitud. La otra mitad tiene que ver con que son aprendices toda la vida. Esas dos cosas combinadas son muy poderosas. Después de eso, mientras tomo mi té, escribo en mi diario porque muchos genios escriben diarios, ¿no? Leonardo da Vinci, Einstein, Marie Curie escriben diarios y querían hacer estos estudios. Son genios que escriben diarios porque son genios. O al contrario, porque escriben diarios, se convierten en esos genios increíbles en su campo. Cuando termino de tomar mi té para el cerebro y escribir mi diario, lo siguiente que hago es hacer algunos ejercicios por la mañana. Esto no es mi ejercicio del día. Son tres o cuatro minutos de entrenamiento de alta intensidad para activar mi corazón. Lo que sea bueno para tu corazón es usualmente bueno para tu cabeza. Porque cuando estoy haciendo latir mi corazón, lo que está sucediendo es que estoy recibiendo más flujo de sangre a mi cerebro y más oxígeno. Eso es muy importante. ¿Qué hago ahora? Hago mi smoothie de poder cerebral. Jim, ¿smoothie de poder cerebral? Hay ciertos alimentos que son realmente buenos para tu cerebro y te enseño cómo memorizar esos alimentos. ¿Qué hago? Los pongo en la licuadora. Ciertos alimentos como los arándanos, ¿no? Los llamo bayas del cerebro o cosas como el aguacate. Muy bueno para el cerebro también. Obviamente agua. Hablaré de todos estos ingredientes en otro video. Entonces, mientras estoy bebiendo mi smoothie, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo de 20 a 30 minutos por día lecturas dedicadas porque los líderes son lectores. Y piensas, Jim, no puedo leer un libro a la semana porque la persona promedio lee uno a dos libros al año. Pero el CEO lee entre cuatro y seis libros al mes, ¿verdad? Así que recuerda, primero haces tus hábitos y luego tus hábitos te hacen a ti. Diseña la primera hora del día para que sea amigable con el cerebro y ganarás el resto del día. Gracias. 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 Gracias.